¿A qué podemos jugar antes de mi segunda siesta? ¿Al Ruxemilla? No, ya hemos jugado antes de mi primera siesta. ¿Vaya? ¡Vaya! Vale, te he pillado, no tiene gracia y de todos modos no tengo miedo. ¿Willy? ¿Willy? ¿Estás bien? ¿Willy? ¡Ahhh! ¡Te pillé! Muy bien. ¡Oh! ¡Detrás de ti! ¿Qué hay? ¡Nadie puede ganarme este juego! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Willy! ¡Ayúdame! ¡Ya, ya! ¡Yo me lo creo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Willy! ¿Te has atado tú misma para hacerme creer que alguien te ha capturado? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay una hormiga enmascarada detrás de ti! ¡Uy! ¿O sea que encontraste a una hormiga y le hiciste una máscara? ¿Eres tú, Arnie? ¡Uy! ¡Layotado! No soy Arnie. Me llamo Tochi Khan. Si quieres que libere a Maya, ve a buscar a ese gusano del coronel Paul y tráelo aquí. ¡Ya! ¿Entendido? ¡Está allí, coronel! ¡Socorro! ¡Soldados! ¡Separaos y rodead al objetivo! ¡Fuerte, chicos! No nos gustaría estar en vuestro lugar. ¡Alto! Vosotros dos, ¿entendéis la orden? ¡Separaos y rodead al objetivo! ¡Sí, eso ya lo ha dicho! No estamos sordos, ¿sabe? Si me habéis oído, ¿por qué no seguís mi orden? ¡Oh! ¡No creíamos que se refiriera justamente a nosotros, coronel! Lo siento, pero lo de soldados es un poco impreciso. ¡Soldados quiere decir todos! ¡Sí! ¡Todos excepto vosotros, hormigas listas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tened cuidado con la enmascarada! Tranquila, Maya, ya estamos aquí. ¡Lo pagará! ¡No tenía que habernos fastidiado! Sí, le hemos dado una oportunidad, pero ahora es culpa suya si desertamos, ¿verdad, Arnie? ¡Ay! Muy bien, ya basta. Quítate la máscara, si te atreves. ¡Jamás! Pero te ofreceré un trato. Si tú, coronel gusano, te enfrentas a un duelo conmigo, el invencible, el más guapo, el mejor de los mejores Tochi Khan, entonces liberaré a Maya. El que gane el duelo será nombrado el nuevo coronel de las hormigas. ¡No aceptes, coronel! ¡Es mucho más fuerte que tú! Muy bien, acepto. Tú, abejita, libera a tu amiga. El gran duelo tendrá lugar en el Tocón Grande, cuando aparezca la estrella ardiente justo por detrás de la línea del follaje. ¿Cómo? Pues al anochecer. ¡Oh, cielos! ¡Tres urnas por el coronel! ¡Hurra! ¡Gracias, gracias! ¡Tres urnas por el coronel! ¡Bien! ¡Levantad la rama! ¡Ah! ¡Oiga, coronel! ¿Tiene jugo de diente de león en los bíceps o qué? ¿Se ha hecho daño en el meñique? ¡Ay! ¿Lo ve? Cuando realmente quiere, puede. ¡Traedme una rama de tamaño normal! ¡Sí! ¡Ya! ¡Hurra! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Esto no pinta bien! ¡Ya! Tenemos que investigar a ese misterioso Tochicán. Pero antes tenemos que encontrarlo. Y eso no va a ser fácil. Es veloz como un rayo y discreto como una corriente de aire. ¡Ya sé! ¡Volvamos a donde me capturo! ¡Mira! ¡Tochicán ha estado aquí! ¡Vamos por buen camino! ¡Mira! ¡Otra! ¡Hala! ¿Y qué hacemos ahora? Quedarnos para averiguar más cosas. ¡Oh, gran todo sublime! ¡Inunda mi ser con tu pureza celestial! ¡Protege mi mano y ampárala con tu fuerza cósmica! ¡Eh! ¡Qué bichejo se ha atrevido a ensuciar mi máscara! ¡Muéstrate! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y agua! Bueno, no hay motivo para quedarse aquí. ¡Qué pena! Era un buen coronel. Así es. Sí, le echaremos de menos. Oiga, coronel, no se preocupe. Si pierde el duelo, nos iremos con usted. Gracias, soldado. Coronel, hemos podido verle la cara a Torchicán. ¡Tiene una cicatriz en la frente, como un relámpago! ¿Como un relámpago? No, no puede ser. ¿Por qué no? ¿Puede que Torchicán sea Robert? ¿Robert? ¿Quién es ese? Una hormiga de mi escuadrón. Era rebelde. Cuando le daba una orden, no quería obedecer. Y provocaba un caos en las filas. Pero lo más imperdonable de todo... ¿Qué era? Que se negaba a utilizar su nombre militar. Robert Joe. Le parecía absurdo. Nunca lo he entendido. No me dejó elección. Tuve que echarlo. Se habrá querido vengar desde entonces. Seguramente. O sea que, si estaba a tus órdenes, seguro que te acuerdas de algún punto débil que pueda ayudarte a ganar el duelo. Había alguno, pero no me acuerdo. Aunque estoy seguro de que Robert Joe era el mejor de su generación. Amigos, bienvenidos al Tocol. Esta noche tendremos una lucha entre, por un lado, el Coronel Paul... ¡Sí! Y por el otro, Torchicán. ¡Yo apuesto por él! Tengo el presentimiento de que la máscara es muy chula. ¡Que empiece el duelo! Ahora depende de ti. ¡Demuéstrale quién manda! ¿Te rindes? ¡Nunca! ¿Cómo le gano? ¡Al ataque! ¡Coronel! ¡Coronel! ¿Estás bien? Bien. A partir de ahora me llamaréis Coronel. ¡Hurra! ¡Así se habla! ¡Viva el Coronel, Torchicán! ¡Ay! ¡Pol, levántate! ¡Exacto! Ya me acuerdo. Le daban miedo las alturas. ¿Quién me trae mi casco? No tan rápido, Robert Joe. ¡No! ¡No y no! ¡No me llamo Robert Joe! ¡Me llamo Torchicán! ¡O Robert! ¡O Bobby! ¡Si quieres! Ya, ya, lo que tú digas, Robert Joe. ¡Coronel Torchicán! Si de verdad quieres ser coronel, Robert Joe, tendrás que ganarte antes los galones. ¡Atrápame, si puedes! ¡Vuelve aquí, bichejo! ¡Vuelve aquí, bichejo! ¡Ahora estás atrapado, gusano miserable! Tranquilo, Robert Joe. Tú y yo siempre estábamos en desacuerdo. ¿Qué? Sí, compartimos buenos momentos. ¿Recuerdas aquella fiesta de disfraces en la que nos reímos tanto? ¿Aquella junto al estanque? ¡Exacto! Y también aquella tarde en la que me dije que, aunque no siempre me lo he decieras, eras un buen soldado. ¿En serio? Quizá el mejor, si no hubiera sido por tu problema del miedo a las alturas. ¿Miedo a las alturas? ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Altura! ¡Uf! ¡Me habéis salvado! ¡Gracias, niños! Podéis pedirme lo que queráis. Queremos que canceles el duelo y que Paul siga siendo el coronel de las hormigas. ¡De acuerdo! Soldado, quiero que sepas que vuelves a ser bienvenido en el escuadrón. Gracias, coronel. Me encantaría, pero creo que seguiré mi camino solo e intentaré superar el miedo a las alturas. Como quieras, Robert. Llámeme Robert Joe, coronel. ¡No me pasa la pelota! Estoy listo para cogerla. ¡Cógela! ¡Mira! ¡Cógela, Willy! ¡Yahú! ¡Punto! ¡Sí, genial! ¡Menuda sorpresa! Vosotros sois tres y nosotros dos. No es justo. ¡Perdonadme, chicos! Llego tarde. Sí, ya me he dado cuenta. Bueno, tengo una muy buena razón. He descubierto algo increíble sobre Lara. ¿Y qué es? Tiene un don especial. ¿Qué? ¿Qué? Sí, además de predecir el tiempo, también puede predecir el futuro. Os lo juro. ¡Esos son tonterías! Nadie puede predecir el futuro. Sí, Lara puede. Para ser más concreto, esta mañana y por una bola de polen, me dijo que un acontecimiento fantástico me alegraría mucho el día. Muy bien, ¿y qué era? Pues, justo después de eso, me he encontrado una enorme hoja de lechuga en el camino. Increíble, ¿verdad? ¡Vaya, genial! ¿Y si vamos a ver a Lara para que también nos predica el futuro? Buena idea. Acabaremos el partido por la tarde. Shelby, falta mucho para llegar. Me duelen los pies. Tranquilo, ya casi hemos llegado. ¿No le llevas una bola de polen, Maya? No, no me creo que pueda predecir el futuro. ¿Entonces por qué viene? Solo para ver qué pasa. ¡Ya hemos llegado! ¡Allí está! ¡Hola, Lara! Quietos ahí. No digáis nada. Habéis venido para saber cosas de vuestro futuro, ¿verdad? Vaya, es sorprendente. Sí, ya os lo he dicho. ¡Tonterías! Se ha dado cuenta de que todos lleváis bolas de polen en la mano. Eso es todo. ¿Estáis preparados? Oh, Lara, hoy he venido con mis amigos. ¿Te parece bien? Por supuesto que sí. El don que tengo es tan maravilloso que sería una pena aprovecharlo solo yo. Venga, ponéos en fila ahí y os predeciré el futuro a cada uno por turnos. Muy bien, chicos. ¡En fila! Veo... ¡Veo! Veo cosas maravillosas, Barry. No tengas miedo de empezar grandes proyectos. ¡Sí! Veo, 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 veo que tu día será favorable para excavar algunos túneles. ¡Eso es genial! Veo, veo, veo que vas a tener un nuevo amor inolvidable. ¡Yupi! Veo, veo, veo que te vas a sentir satisfecho. ¡Increíble! Ahora te toca a ti, Maya. No, muchas gracias. No necesito predicciones sobre mi futuro. Muy bien, tú te lo pierdes. ¡Maya! ¡Espérame! ¡Madre mía! ¡No puedo esperar! ¡Quiero saber qué me va a hacer sentir satisfecho! Esas predicciones son tonterías. Es que no has oído las cosas que ha dicho, Willy. ¿Ah, qué quieres decir? Es muy sencillo. ¿No te has dado cuenta de que Lara os ha dicho justo lo que queríais oír? Es que no lo ves. ¡Eso no es cierto! Dices eso porque le tienes envidia. Está siendo muy grosera. ¡Eh! ¡No te vayas! ¿Nos veremos esta tarde? No, estaré ocupado. Voy a hacer una siesta. ¿No te acuerdas de que tenemos que acabar el partido? Sí, supongo que sí. ¡Claro! Ya os dije que tenía un don. ¡Hola a todos! ¿Qué? ¿Vamos a terminar de jugar el partido? ¿Sabes qué, Maya? ¡Ya! ¡Es increíble! Todo lo que ha predicho Lara se ha cumplido. ¿En serio? ¡Oh, sí! Tenía razón. Empecé un gran proyecto. Me comí una pera entera podrida yo solito. Y yo conseguí excavar un túnel enorme como predijo Lara. Y yo hice esta bolita monísima. Y ahora estamos súper enamorados. Adoro a mi bolita. Y yo me siento muy satisfecho. Acabo de hacer una siesta larguísima. ¿Qué tienes que decir, señorita? No creo en las predicciones de Lara. Eso lo podría haber predicho yo. Es fácil, porque os conoce a todos muy bien. Barry tiene grandes proyectos, Max excava túneles, Ben adora sus bolas. Y tú siempre estás haciendo siestas largas, Willy. ¡Tonterías! ¡Lara predice el futuro! Os dice lo que queréis escuchar. ¡Escuchadme todos! Maya le tiene envidia. ¡Eso es todo! Ya he oído suficiente. Estoy harta de dar explicaciones. Venga, vamos todos a ver a Lara. ¿Lara? ¡Ah, Maya! ¿Por fin te has dado cuenta de que tengo un don maravilloso? ¡En absoluto! Escucha, he venido a decirte lo que opino de ti y de tus predicciones maravillosas. ¿Ves eso? Lo único que te importa es conseguir bolas de polen. ¡Eso no es cierto! Puedo predecir el futuro. Y ahora tengo una predicción para ti, pequeña Maya. Veo, veo, veo que tienes que ir con cuidado o acabarás perdiendo a todos tus amigos. ¿En serio? Sí. Y también veo que el próximo partido de Ruxemilla va a salir mal por culpa de Maya. Ya sé lo que estás haciendo. Quieres que tu predicción se cumpla. Muy bien, amigos, ida a jugar el partido sin mí. ¡Eh, Maya! ¿Qué, Lara? Me debes una bola de polen. No te la debo. Yo no te he pedido tus predicciones, ¿vale? ¡Vamos, Ben! ¡Vamos! ¡Corre, no pare! ¡Venga, Ben! ¡Pasa la pelota! ¡Ven, Ben! ¡La pelota! ¡Ven! ¡Estoy aquí! ¡Pásamela! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Estoy aquí! ¡La pelota! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Estaba justo aquí! ¡Punto! ¡Punto! ¿Qué te pasa, Ben? ¿Por qué no me has pasado la pelota? Lara dijo que el partido saldría mal por tu culpa. Por eso no te la he pasado. Oh, sí. Ben tiene razón. Lara no tendría que decidir quién juega o no. ¿Por qué le hacéis caso? Maya, déjame recordarte que nada de esto habría pasado si no tuvieras envidia de sus poderes increíbles y maravillosos. Que no se te olvide. ¿Qué? Yo no le tengo envidia. Lara os ha estado mintiendo a todos. Es que no lo veis. ¿Qué? ¡Que os estéis comportando todos como idiotas! También predijo tu futuro. Dios mío, no entiendo cómo podéis creerla. Por lo que a mí respecta no tiene ningún don especial. ¿Recuerdas que dijo que te quedarías sin amigos? Pues es justo lo que está a punto de pasar. Como puedes ver, acertó en lo que dijo. Esto no puede estar pasando. Venga, chicos, vamos a empezar el partido otra vez. Si nos disculpas, Maya, ahora mismo tenemos que jugar un gran partido. ¡Sí! Esto es horrible. ¿Desde cuándo Lara decide quién juega un partido o no? No me lo puedo creer. ¡Oh, ya lo sé! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Hola, Lara! ¡Oh, has vuelto! Sí, y quiero pedirte perdón. Muy bien. Todas tus predicciones se cumplieron. Estoy impresionada. Tienes un don extraordinario. ¿En serio? Gracias. Me alegro de que por fin te hayas dado cuenta de lo que tengo. Te he traído una bola de polen para que me predigas el futuro. Tengo muchas ganas de saber qué es lo que me va a pasar. Toma. ¡Gracias! Muy bien. Veo... Veo... Veo que hoy vas a tener un día lleno de acontecimientos. ¿Y lleno de acontecimientos? ¡Mmm! Eso es muy interesante. A ver qué pasa. Gracias, Lara. De nada. ¡Mmm! ¡Sigue tus instintos! ¡Estoy muy cansado! Ha sido un gran partido de ruxemilla. ¡Hola, amigo! ¡Lara ha visto mi futuro! ¿En serio? ¡Así es! ¡Sí! Y se le da muy bien. ¿Ah, sí? Acabo de hablar con ella. Es increíble. Me ha dicho que va a haber un gran cambio en mi vida. Y sé lo que es. ¿Lo sabes? Sí. He tenido un día lleno de acontecimientos. Y he decidido irme de la pradera para siempre. Ese es el gran cambio. ¿Qué? ¿Es una broma? No puedes irte. Seguro que se ha equivocado. No, 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 no. Ya sabéis que sus predicciones siempre se cumplen. Pero, ah... Me voy a preparar la maleta. Nos vemos en casa de Lara para despedirnos. ¡Hasta luego! ¡Oh! Muy bien, amigos. Es la hora. Pero, Maya, no puedes irte. No puedes dejarnos. No puedes dejarnos. Por favor, no te vayas. La predicción de Lara se está cumpliendo. Tengo que seguir mis instintos. Adiós, amigos. Nunca os olvidaré. ¡Maya! ¡Espera! ¡Vuelve! ¿Qué pasa? ¿Tienes otra predicción para mí? Ah, ah, bueno, ah, no, no es eso, ah, ah... De hecho, tienes razón. No puedo predecir el futuro. ¿Ah? Solo puedo predecir el tiempo, nada más. ¿Y por qué nos has mentido? Quería que todos estuvierais interesados en mí y me dierais bolas de polen, pero no quería que Maya se fuera de la pradera. Tenía razón desde el principio. Así es. O sea, ¿que en realidad no te ibas a ninguna parte? No. Utilicé la predicción de Lara y os hice creer a todos que me iba. Lo siento muchísimo. No sé lo que me ha pasado. ¡Coged las bolas de polen! ¡No me las merezco! ¡Lara, espera! ¿Por qué no vienes a jugar con nosotros? Bueno, si a todos les parece bien, claro. Sí, me encantaría. Bueno, se ha disculpado. Aceptamos tus disculpas. Ahora seremos siete, pero Max en realidad no cuenta... ¿Qué? ¿Por qué has dicho eso? Gracias a todos. ¿Sabéis? Acabo de tener una visión sobre el futuro. ¿En serio? Veo que todos nos lo vamos a pasar súper bien. ¡Ja, ja, ja! Para la producción de miel de primavera también se utilizan otros néctares. Venid aquí. Vais a probarlos todos. ¡Es el mejor día de toda mi vida! ¡Willy! ¿Estás bien, Willy? Me he atragantado con el néctar. Nunca me había pasado algo así. Es la mala suerte. Acaba de empezar. No les hagas caso. Son tonterías. Los que hayáis terminado de probar el néctar, podéis esperarme en la destilería. ¡Venga, vamos! Pero, es que nunca me había atragantado con néctar. ¿Por qué me habrá pasado? Pues porque te lo has bebido muy rápido. Es así de sencillo. ¿Y si es porque rompí aquel capullo? Ya basta. Eso solo son tonterías. Venga, vamos. ¡Willy! Uy, lo siento. Otra vez jugando en las escaleras es inadmisible. Es que Willy se ha tropezado en un escalón, canciller. No es culpa mía. Es por la mala suerte. ¿La mala suerte? ¿Te estás burlando de mí? Solo por eso mañana ordenarás la miel de la despensa. Y tú también. Tus tarros no están rectos, Maya. ¿Sí? ¿Y tú qué haces aparte de dar consejos? Nada. Con mi mala suerte prefiero no moverme. No quiero causar otro desastre. Willy. Ayuda a Maya, por favor. Vale, señorita Cassandra. ¡Maya! 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 Hay que llevarla a la enfermería. No es culpa tuya. Ha sido un accidente. Sí, lo es. Desde que rompí aquel capullo solo he tenido mala suerte y los tarros se te han caído encima. Solo te has resbalado. No tiene que ver con la mala suerte. ¿Y con qué me he resbalado? Buenacena siempre quiere que el suelo de la destilería esté limpio. No, es la mala suerte. Seguro que hay una explicación. Vamos, Willy. Por favor, deja a tu amiga tranquila para que se recupere. Que descanses, Maya. No le mires. Dice que ese niño está agafado. ¿Estás bien, Willy? No. Bien, pronto volverás a jugar con tus amigos. ¡Hola! Hola, trillizos. ¿Qué hacéis aquí? Bueno, hemos venido a ver cómo estás. Gracias. Estoy bien, pero estoy preocupada por Willy. ¡Qué mala suerte que se haya resbalado con la miel! ¡Ah! No quería decir eso. ¿Cómo sabéis que has ido con miel? Zappi y yo esparcimos un poco de miel en el suelo. ¡Pero fue idea de Zoe! Queríamos que Willy siguiera creyendo que tenía mala suerte. Y ahora nos arrepentimos. Pero no fue idea mía. Fue así para quien se le ocurrió. ¡No es verdad! ¡No dije nada! ¡Ya basta! No importa a quién se le ocurrió. Tenemos que contárselo a Willy. ¡Enseguida! Vais a pedirle disculpas los tres juntos y así no habrá discusiones. ¿Willy? Me marcho de la colmena para evitar hacerle daño a quien quiero. Me voy a vivir solo a un lugar secreto. Nunca os olvidaré. Firmado, Willy. ¡Oh, no! ¡En un lugar secreto no lo encontraremos! No, porque yo sé dónde está ese lugar. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Cuidado! Muy bien. Aquí no le traeré mala suerte a nadie. ¿Hay alguien ahí? Si es una broma, no tiene gracia. No pasa nada. Si molesto me voy a otro sitio sin ningún problema. Solo era una hoja. Creía que iba a sustar. ¡Oh, no! Lo que faltaba. Ahora no puedo volar. Estoy atrapado en medio del estanque. No podría ser peor. ¡Oh, sí que puede ser peor! Si esto no es mala suerte. Esta vez estoy acabado. ¡Socorro! ¡Willy! ¡Willy! ¡Mirad! Es su hachillo. Ni siquiera se ha comido el polen. ¡Willy! ¡Willy! ¡Socorro! ¡Deprisa! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡No quiero mirar! ¡Hola, rosa! ¡Oh! ¡Aquí, rosa pegajosa! ¡Willy! ¡Maya, mis alas están mojadas! ¡Espera! ¡Aquí, rosa malvada! ¡Vamos, Willy! ¡Venga, rápido! ¡Iros sin mí! ¿Qué? Estoy agafado, Maya. ¡Os traeré mala suerte! ¿Qué? ¡Estás loco! ¡Es muy feo sacar la lengua! Yo soy el que más la ha encordiado. No, he sido yo cuando le he dado en la espalda. ¡Tonterías! No, yo la he chinchado más cuando le he dado justo entre los ojos con la semilla. ¿Os lo demuestro? ¿Eh? ¡Vaya, se ha ido! ¿Dónde está? ¡Allí, en la orilla! ¡Ahora puedes demostrar cuánto la fastidias! ¡Willy, basta! ¡Ya, venga! ¡Willy, la mala suerte no existe! ¿Me oyes? ¡No existe! ¡Maya, rápido! ¡No vamos a poder retenerla mucho más! ¡Mira! ¡Oh, no! ¿Por qué lo has hecho? ¡Ahora también tendrás mala suerte! No va a pasarme nada, porque todo eso de los capullos es una leyenda estúpida. ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Os digo que le he dado! ¡No es cierto! ¡Basta ya! Trillizos, ¿no tenéis nada que decirle a Willy? ¡Tú primero! ¡Oh, no! ¡No discutáis otra vez! ¡Venga! Eh, bueno, queríamos decirte que cuando resbalaste en la destilería fue culpa nuestra. Nosotros fuimos los que pusimos miel en el suelo. Y también tiramos una semilla en las escaleras. Queríamos que creyeras que tenías mala suerte, pero no que hubiera un accidente. ¡Este accidente! ¡Lo sentimos! La mala suerte solo está en tu cabeza. Que tengamos buena o mala suerte depende de nosotros.